Hola a todos chavales, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter-Trek Global Offensive en la serie que tenemos enseñando los humos de los mapas de 2 vs 2 y hoy nos ha tocado el mapa de tren, estoy con mi coleguita Alex jugando que me va a ayudar a esto de los humos, Alex Ángel y nada, pues os vamos a enseñar 8 humos que son los mejores humos así que hemos decidido que nos van a ayudar a entrar al punto de A ya que como sabéis en 2 vs 2 pues solamente la bomba de A está disponible no está la bomba de B aquí es donde estaría una especie de barrera impidiéndonos ir a la bomba de B y desde CT pues lo mismo respawneamos aquí y solamente podemos ir en línea recta lo de atrás está taponado y aquí tenemos una barrera y aquí tenemos otra barrera así que sin ningún problema y nada, deciros también que estos humos pues os sirven para 5 para 5 lógicamente porque el mapa es el mismo, ¿vale? los respawns son los mismos y no hay bloqueos por toda esta zona sigue siendo lo mismo que el 5 vs 5 solamente que la bomba de B pues no está disponible así que nada, Alex se va a poner como si fuera CT, ¿vale? en las situaciones donde voy a tirar el humo y yo voy rápido con el no clip para que veáis como pues tiene que ir cambiando de posición ya que el humo pues le va jodiendo esa zona Alex, el primero que te voy a tirar es aquí el de entre trenes, ¿vale? el primero vale, vale es que cubre rojas vale, vale rojo... no, este de aquí este de aquí es el tiro del que va aquí ah, holo holo, es que no me sé los caldes de este mapa, tío, muy bien es una caca vale, pues el primer humo de todos tendríamos que meternos en este hueco de aquí y aquí hay como una especie de saliente, ¿no? la línea de esta, de la caja, ¿no? pues la seguimos un poco más arriba, ¿vale? para que el humo pues no choque subimos un poco más o menos alineado con esta otra línea y lanzamos el humo con clip izquierdo este humo vendrá para arriba y lo que hará es caer ahí entonces nuestro colega bueno, el CT que estará por ahí o también puede estar pues más atrás, ¿vale? en esa línea pues no ve nada absolutamente el CT pues o tiene que ir al tren o tiene que volver para atrás si ha avanzado y si está aquí pues directamente pues le impide la vista vale, ahora vamos a tirar este el de rojos, ese sí vale, ese humo tendríamos que venirnos aquí ¿vale? a esta especie de línea, ¿vale? nos ponemos en la línea y apuntamos a esa especie de saliente y nos hacemos un poquito a la izquierda, ¿vale? que se vea lo marrón, por decirlo así lanzamos con clip izquierdo y el humo pues veréis que le tapona totalmente nosotros si somos terroristas venimos por aquí nosotros podemos pasar tranquilamente mientras que el CT pues ha tenido que rotar ya que por ahí pues no ha podido ver lógicamente esto hay que juntarlo junto con otro humo, ¿vale? es decir, este humo solo pues sí, te ayuda un poco pero lo lógico es por ejemplo tirar este y este o este y otros más de los que vamos a enseñar ahora vale, ahora voy a tirar el que va aquí, ¿vale? justo donde estás tú ahora vale, para ese humo bueno, sí para ese humo venimos aquí y ¿dónde está? aquí está vale, esta especie de cartón cogemos el ratón totalmente para abajo, ¿vale? que la vista no pueda girar más y nos quedamos en la esquinita de este sobre, ¿vale? por decirlo así y lo que tenemos que hacer es apuntar a esta especie de saliente de madera e irnos un poco a la izquierda para que el humo pues no toque, ¿vale? lo lanzamos con clic izquierdo como siempre y este humo pues caray entonces el CT pues no verá si nosotros por ejemplo tiramos este humo y este pues esquivando esta zona ya estaríamos más o menos entrado en el punto, ¿vale? y ya sabríamos que está o detrás de site o en conector o en AV son maneras de ir descartando la posición de los enemigos ahora bien el humo que voy a tirar ahora, Ale es el de conector ¿tiramos el de conector? parece bien vale pues para el de conector tendríamos que venir por aquí subimos y en la segunda caja nos ponemos en esta tachuela y lo que tenemos que hacer es apuntar entre en medio de estas dos ¿cómo se llaman? Ale, los tubos estos por los que sale humo eh... la chimenea la chimenea en medio de las dos chimeneas y subimos hasta la intersección de de la punta esta, ¿vale? vamos así hacemos así en medio de las dos soltamos con click izquierdo también estos humos son con click izquierdo y ahí como veis pues el de conector automáticamente no ve ¿vale? ahora te tiro el otro de conector, Ale ahora mismo pues se tiene que mover para size o lo que sea lo malo de este humo es que se puede usar de one way exacto Ale se pone ahí y nosotros pues no le vemos pero él a nosotros si nos ve tranquilamente ¿veis? ahí se le ve la cabecita nos puede joder muchísimo ese humo sinceramente ahora bien ahora te voy a tirar amor, espérate si, si bueno, si te voy a tirar el de conector también ¿vale? vale, vale que sería nos venimos aquí a la especie de primera tachuela ¿vale? a la primera tachuela y apuntamos directamente a a la esquina ¿vale? lo lanzamos y ahí va ese directamente cae en conector este pues nos sirve exactamente para esto para joder al de conector y el otro pues jodemos conector y el resto del pasillo ahora mismo se ha rotado y ha podido vernos desde aquí pero si el humo estuviera aquí pues no podría hacerlo lo malo que se puede poner ahí como hemos dicho y nos puede joder bastante luego un humo muy bueno para empezar la ronda es el que cae aquí en eléctrico que jode al aupe de conector y aparte lo podemos hacer nosotros para coger un poquito de distancia ahí te lo lanzo ¿vale? sería venirnos aquí a esta zona de aquí ¿vale? nos ponemos y apuntamos a esta chimenea a la esquina derecha y subimos para arriba ¿vale? tampoco tiene que ser exacto al 100% nos ponemos a la altura del cable y soltamos con clic izquierdo este humo pues como veis cae exactamente aquí en eléctrico y el auper pues no ve ¿vale? entonces nosotros podemos pasar y automáticamente aquí podemos aprovechar para tirar una flash a través del humo sin que se vea y nosotros piquear y cosas de estas ¿vale? ya eso ya pues vais probando ustedes pero de momento ya hemos comido la zona luego un humo de bombero que realmente no no es que sea muy bueno ¿vale? pero os va a ayudar a a cruzar aquí a eléctrico ¿vale? si os habéis quedado atrapados sería ponernos aquí encajonados y tendríamos que apuntar a la esquina de esa caja ¿vale? simplemente soltamos con clic izquierdo y este humo lo que hará es darnos la cobertura suficiente para salir no lo uséis para quedaros por aquí porque aquí en la esquina derecha no lo cubre muy bien y se ve ¿vale? pero esto lógicamente es simplemente para pasar ¿vale? esto si pasamos rápidamente pues aunque nos vea a través del humo pues como mucho nos da una bala entonces nos hemos librado de la muerte y luego ¿qué más humos nos quedan? el de AVI sí luego si queremos ir por aquí por pajaritos normalmente un CT yo por ejemplo cuando cubro un 2 vs 2 uno se queda a AVI y el otro va a Conector esto es AVI y el otro aquí a Conector ¿vale? y más o menos pues en 2 vs 2 tienes controlada la zona porque este es de aquí ves si pasa main igual que el de Conector puedes ver bombero y vigila pajarito y el de Conector si al de AVI que somos nosotros se le pasa pues él los mata pues bien si nosotros somos atacantes podemos tirar un humo muy bueno para fastidiar al de AVI nos ponemos en esta especie de luz blanca que hay ¿vale? y apuntamos al medio ¿vale? echamos a correr para adelante y soltamos este humo lo que va a hacer es caer en esta zona y entonces no tenemos que preocuparnos de que el de AVI haya retrocedido simplemente limpiamos esta zona y vamos directamente pues apuntando a la derecha ¿vale? nos olvidamos de la parte izquierda es más probable saber dónde está ¿vale? o está en esta esquina o está aquí o ha retrocedido a SIDE ¿vale? es mucho más fácil saberlo y lógicamente mientras hacemos esto el compañero que vaya tirando otro humo y entrando o entramos los dos por aquí rápido no sé eso ya las tácticas las vais viendo ustedes y Alex yo creo que ya hemos tirado todos los humos posibles ¿no? sí la verdad es que sí lo malo es eso de que hay un par que se ve el one way ¿sabes? sí pero el que hemos tirado de aquí de Conector que cubre todo la calle que se puede usar de one way pero claro sabiéndolo ya es más fácil hacerlo porque directamente puedes soltar un par de balas al sitio y ya está y además de terror con el AK te los carga y luego el que os he dicho de aquí de bombero usarlo simplemente para salir no os pongáis a holdear con él porque palmáis porque es que se os ve en el lado derecho y claro de bombero solo perdón se ve el one way desde Conector desde otro lado claro y si tú te pones a holdear yo te he visto pasar aquí pero luego no te he visto pasar por eléctrico entonces sé que estás por el humo te puedo tirar granadas te puedo prefirear de alguna manera puedo hacer muchas muchas cosas así que tú duramente escapa tira flash tira lo que sea y sales rápido ¿vale? simplemente para salvarte en ese momento así que nada chavales espero que os haya gustado el vídeo suscribiros si no lo estáis darle a like nos vemos la próxima adiós no 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 no